Muchísimas gracias por estar esta tarde en nuestro segundo encuentro de lo que es esta charla, esta serie de charlas que estamos dando con el grupo de extensión y de pro huerta de la experimental de Bordenave. En este segundo encuentro vamos a abordar la temática de autoproducción de semillas, la cosecha y la conservación de las mismas dentro de la huerta agroecológica. Hoy tenemos con nosotros, facilitando esta capacitación, Agustín Martínez Bacchini de la agencia de extensión de Torkins, biólogo él, integrante de este equipo, y María Belén Giacotto de la agencia de extensión de Bahía Blanca, también del equipo de pro huerta, todos extensionistas de Bordenave. Así que bueno, los voy a dejar con ellos, ellos tienen su dinámica, así que los voy a dejar, no sé, Agustín creo que empezás, o Belén. Ah, empieza Agustín. Adelante entonces. Mientras Agustín comparte pantalla, les voy contando, la idea es contarles y compartirles un poco nuestra experiencia en esta zona de la autoproducción de semillas, y después de la presentación, nuestras compañeras van a ir relevando las preguntas, así que si tienen preguntas, consultas, las van escribiendo en el chat, y al final de la presentación después hacemos un espacio para un intercambio. Y esto también, la idea es que sea un ida y vuelta, y a pesar de que, bueno, vemos personas que se van conectando de distintos lugares, vemos de Mendoza, Coronel Rosales, Saavedra, desde Torkins, bueno, que haya un intercambio, y nos ponen me gusta, o no, nos van contando qué les va apareciendo, y cualquier pregunta que tengan, la van, como les dije recién, escribiendo en el chat. Bueno, ahí lo pueden ver, se ve bien. Sí. Bueno, si quieren arrancamos con esta presentación, con la charla que nos convoca, que es la de autoproducción de semillas, en la huerta agroecológica. Vamos a tratar de ver algunos aspectos centrales sobre lo que es la cosecha de semillas, y también a continuación de lo que fue la primera charla, que fue la de planificación, y de la cual hablamos también de la importancia, digamos, de la biodiversidad y de la agroecología, tratando de conectar las charlas, este ciclo de charlas. Así que, bueno, vamos a arrancar con la presentación. Y a nosotros con Belén, nos pareció, más allá de que en el flyer o en la difusión decía cosecha de semillas, nos pareció muy importante hacer un breve repaso sobre, bueno, el ciclo, ¿no? El ciclo biológico que puede llegar a tener cualquier planta, ¿sí? Y que, obviamente, parte de ese ciclo es la producción de la semilla, ¿no? Entonces, entender a esto de la semilla, entenderlo desde un punto de vista más integrado, desde un punto de vista más desde el ciclo biológico de las plantas, para entender cómo llegamos a la semilla. Entonces, como para arrancar, vamos a ver algo sencillo, un esquema sencillo que tiene que ver con el ciclo de la planta, en el cual arrancamos con una semilla. Entonces, ahí tenemos algunas semillas, por ejemplo, esas semillas son semillas de lechuga, que muchas veces hemos sembrado de la huerta. Y cuando una vez que ponemos la semilla en el suelo, empiezan a germinar, ¿no es cierto?, las plántulas, lo primero que sale son los cotiledones, esas hojitas que ayudan a la planta a establecerse, o pseudohojas, mejor dicho, y la planta comienza a crecer, empieza a desarrollarse, y ya estamos con ganas de comerla, pero todavía no es el momento, en el caso de la lechuga. Y después, tenemos a la planta de lechuga ya más desarrollada, en el cual, en esta etapa, la mayoría de las veces, ya estamos queriéndola comer, o ya la estamos por cosechar, o la estamos por consumir. Y resulta que muchas de las plantas que nosotros consumimos en la huerta, en nuestra huerta, continúan con el ciclo, tienen una continuación en el ciclo. Nosotros, muchas de ellas las consumimos, las cortamos, las arrancamos de raíz, pero tenemos que saber que para poder obtener semillas, tenemos que seguir, tenemos que dejarlas, seguir expresándose y desarrollándose, ¿sí? Y entonces, llega el momento de la floración, en el cual, algunas de esas lechugas, y ya vamos a ver qué requisitos tenemos que, qué aspectos tenemos que tratar de tener en cuenta, con respecto a qué plantas voy a dejar para cosechar semillas, que lo vamos a charlar más adelante, en la planta se desarrolla y florece. No sé si ya habrán visto alguna planta de lechuga florecida, pero bueno, tiene este aspecto, florece en lo que se llama inflorescencia, es un conjunto de flores, y en el momento en donde tenemos la floración, ocurre lo que se llama la polinización, ¿sí? ¿Vieron esa imagen anterior que se ve? Donde el polen está, ¿sí? Yendo de una parte, que ahora la vamos a ver más adelante, de una parte masculina a una parte femenina. Y esa polinización, también, puede darse de diferentes maneras. Que, no se las vamos a anticipar, porque las vamos a charlar más adelante. Una vez que se polinizan las diferentes flores, la planta se fecunda y empieza a producir los frutos y luego las semillas. Entonces, otra etapa, otro momento, digamos, de lo que es el ciclo de la planta, la fenología, ¿y qué significa eso? Digamos, cómo va transcurriendo la vida de la planta a lo largo de su vida, produce las semillas y en ese momento, en el caso de las lechugas, cuando tienen esas pelusas, que son como unas pelusitas blancas que sirven para dispersar las semillas con el viento, que ya lo vamos a ver, se produce la semilla. Eso, ese ciclo ocurre en todas las plantas. Ocurre, digamos, en todas las variedades hortícolas. Tenemos semilla, individuo joven, adulto, florece, luego se interviene lo que es la polinización, se produce el fruto, se produce la semilla. Todas las variedades hortícolas hacen ese ciclo. Pero como nosotros sabemos, hay varias maneras de multiplicar o de producir, digamos, nuevos individuos de las hortalizas. Y hay varias maneras, ¿sí? En particular tenemos dos. Una manera de reproducirlas asexualmente, que es con, por ejemplo, ahí tienen el ejemplo de lo que es tubérculos, bulbos, rizomas, estolones, esquejes. Pero todas estas formas de reproducirlas no producen semilla. O sea que nosotros vamos a estar reproduciendo a las plantas o multiplicando a las plantas de mi huerta de manera asexual. Sin intervención de los órganos femeninos y masculinos de las plantas, sin intervención de la polinización. Y estos ejemplos lo que producen son individuos idénticos a sus padres. Vamos a ver el porqué es importante saber estas cosas. Idénticos o clones directamente a sus padres. Si lo hacemos de una manera asexual. Ahora bien, hay otra manera, y nosotros nos vamos a concentrar en esta charla, en la reproducción sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que intervienen los órganos femeninos y masculinos que intervienen las flores de las plantas. Y luego, gracias a esta relación entre los órganos femeninos y masculinos y la polinización, van a producir nuevas semillas. Van a producir frutos y van a producir semillas. Y ahí no vamos a tener clones. Ahí no vamos a tener individuos idénticos a nuestros padres. Sino que vamos a tener plantas parecidas a nuestros padres. Y después lo vamos a explicar un poco. Con esta luz, ¿eh? Bien. Tenemos el ciclo, y nos vamos a empezar a concentrar y a hablar un poquito sobre esta parte del ciclo, que son las flores y la exploración. ¿Verd, querés hablar? Sí, ahí voy. Estoy tratando de pasar... Ahí está. La idea es, como para que nos vayan contando un poco, también aquellos que tengan experiencia en huerta, acá con AUF preparamos una pantalla donde hay distintas flores hortícolas. Nosotros nos gustaría saber, que nos escriban por el chat, cuáles de estas flores identifican. Si han visto algunas, si han cosechado. ¿Cuáles de estas flores ustedes identifican? Por ejemplo, ¿qué flor sería la 1? ¿Qué flor sería la 2? Los vamos leyendo por ahí, por el chat. Son todas distintas. Tomate, 1 lechuga, 1 lechuga, 10 rúculas, 2 berenjenas, muy bien, Josefina. Habas, muy bien. Hay rúcula, muy bien. Berenjena, zanahoria, genial. Hinojo. No. Hinojo no. No. No, no, es parecida, pero no. Es muy parecida. Es muy parecida. Habas. Habas que ahora están en todo su esplendor. Zanahoria, bien. Bueno, como vemos, la idea de esto es, y vemos que también todos los que están participando pueden identificarlas, es contarles que las flores claramente no son todas iguales, al contrario, tenemos una diversidad de colores, de formas. Y en la próxima, Agus, si querés pasarme, que no estoy pasando. Y contarles que hay mucha diversidad, ¿no? Esto es solo una pequeña porción de diversidad. ¿La 7 la encontraron? ¿Qué es la 7? 3 de tomate, dice ahí, bien. No me acuerdo, no vi quién, es yo. 3 de tomate, Ileana. ¿La número 7 la encontraron? No, no, parecido. Es muy, es aromática. Es aromática. Albacca. Es albaca, muy bien. Muy bien, muy bien, Verónica. Albacca, 7, 8 no es albaca. No, la 8 es albaca, pero bueno, es parecida. La zanahoria, el perejil, el hinojo, todas de la misma familia. Bien, buenísimo. La idea de esto es contarles, bueno, partir de esa base de que las flores son todas distintas, y que principalmente, como contaba Agus, la función de una flor es la función reproductiva. Entonces, en una flor, que básicamente son hojas que se han ido transformando, podemos ver la parte de los pétalos, Agus, si querés ir pasando, la parte de los pétalos, la parte de los sépalos, y después tenemos lo que sería la parte reproductiva. Tenemos la parte masculina, que es el androceo, donde está el polen, y la parte femenina, que es el gineseo, donde está el óvulo y los ovarios. En la próxima diapositiva, por ejemplo, podemos ver, hay una foto de un pimiento, donde vemos bien, bien, bien clarito, esta es una foto ampliada, donde vemos toda la parte masculina, el androceo con el pones, y toda la parte femenina. Pero, ¿qué pasa con estas flores? Como decíamos recién, no son todas iguales. En una misma estructura floral, puede pasar que estén las dos partes, que es una flor hermafrodita, que tenga la parte femenina, y que tenga la parte masculina. Puede pasar que en una flor exista solamente la parte femenina, como vemos en la segunda, y puede pasar que en una flor exista solo la parte masculina. ¿Y esto por qué es importante y por qué nos pareció importante contárselo? Porque esto va a determinar qué tipo de polinización, y qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros, para primero generar esa polinización, que se produzca naturalmente, o generarla nosotros, y también porque va a determinar, por ejemplo, qué cantidad de plantas vamos a tener que tener en nuestra huerta. Por ejemplo, puede pasar, acá tenemos una flor del zapallo, donde el zapallo tiene flores masculinas y flores femeninas. Ahí vemos, la que está remarcada con el círculo es la flor femenina, que es la que, si se alcanza a ver, tiene el ovario. Esa flor va a ser la que después se va a convertir en un zapallo, en un zapallito. En cambio la masculina no. Y estas flores puede pasar que dentro de una misma estructura, pasen cosas distintas. Por ejemplo, que madure antes la parte masculina, como puede pasar, por ejemplo, en la cebolla, o que madure antes la parte femenina, como puede pasar, por ejemplo, en la remolacha, o que toda esa estructura floral madure antes de que la flor se habla. Por ejemplo, como pasa con la lechuga. Entonces, todos estos datos son importantes, empezar a investigar y que ustedes generar este interés, y bueno, qué tipo de flor tiene la especie que nosotros queremos cosechar esa semilla, y cómo ocurre la polinización. Esta es una segunda etapa de este ciclo que nosotros queríamos profundizar, que es la polinización. ¿Cómo definimos a la polinización? La podemos definir como el transporte de un grano de polen, desde la parte masculina hasta la parte femenina. Que puede pasar dentro de una misma flor, como veíamos recién, o puede pasar en flores distintas. Y hay algo súper importante, que nosotros venimos trabajando desde los encuentros anteriores, que es, bueno, ¿cómo atraer estos agentes polinizantes? Hay distintos agentes polinizantes, como pueden ser los insectos, los pájaros, hasta incluso el viento. Pero bueno, la forma en particular de atraer a los insectos y a los pájaros es teniendo flores, incorporando flores en nuestra huerta, que van a ser las encargadas de atraer estos insectos que van a producir la polinización. Incluso también nosotros mismos, en algún caso, podemos ser agente polinizante, como vemos ahí en la imagen, con un pincelito. Esto nos parece importante, porque a veces reciben muchas consultas en relación a, bueno, tal planta no produce frutos, tiene un montón de flores, pero no produce frutos. Bueno, a veces la causa tiene que empezar a buscarse por acá. ¿Por qué tipo de flor tengo en la especie que yo quiero cosechar para semillas? Bien. Sí, y esto es la importancia, ¿no? Que lo que veníamos hablando en la capacitación anterior, de tener mucha diversidad, ¿no? Poder sumar, ¿sí? Como decía Belén recién, poder sumar a la diversidad para poder atraer todos estos insectos. Entonces, como recién dijo muy bien Belén, hay diferentes tipos de polinización, hay diferentes tipos de profundación, que eso tiene nombres raros, que eso simplemente se los podemos llegar a nombrar. Pero bueno, lo que queremos es que les quede el concepto de que hay mucha diversidad y muchas formas diferentes en la naturaleza, tanto en las flores, en los frutos, en la forma en la cual se fecundan y se polinizan. Y es súper interesante, y es el desafío del huertero, de poder empezar a aprender y a conocer estas cosas. ¿Para qué? Para poder entender mejor de qué manera yo puedo obtener buenas semillas. Entonces vamos a mostrar los diferentes tipos de polinización o de fecundación. Ahí dice autopolinización, auto quiere decir que se polinizan a sí mismas, o autogamas, que significa que se fecundan a sí mismas. Auto viene de propio, y gama viene de gametos, viene de la parte tanto de la reproducción masculina y femenina, y está unido al concepto de la semilla. ¿Cuáles son las variedades que se autopolinizan, o que son autogamas? Son aquellas variedades que, acá pusimos algunos ejemplos, hay más, pero son aquellas variedades como por ejemplo puede ser el tomate, la lechuga, las arvejas, que se autopolinizan. Generalmente en la naturaleza, estas son cosas que uno puede ir observando y aprendiendo, en la naturaleza, uno puede ver que estas especies que son de autogestudación, tienen flores chiquitas, tienen flores que son con estructuras incosticuas, que no se ven mucho, son flores que no necesitan tener ninguna atrayente en particular, o sea, no tener, digamos, una fragancia, un aroma, o algo en particular, o de alguna manera algún premio, como puede ser algún néctar, o algo, que necesite, sí, imperiosamente, atraer, digamos, a agentes polinizadores, más allá de que los atraen por el conjunto, digamos, de exploración que hacen. Pero bueno, son especies que pueden polinizarse la misma flor, o sea, dentro de la misma flor, tener los dos sexos y autopolinizarse, o poder polinizarse diferentes flores, pero que pertenezcan a la misma planta, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno podría decir de autofecundación o autopolinización. En el caso de la polinización cruzada, y esto es interesante y nos parece importante que se sepa, o que de alguna manera lo podamos entender. ¿Cómo es esto de la polinización cruzada o halógama? O sea, que la polinización de alguna manera predomina, ¿sí? O se tiene que realizar de manera cruzada. ¿Qué quiere decir de manera cruzada? Que va de una flor de una planta, ¿sí? A la flor de otra planta, de otro individuo. ¿sí? Lo que, de alguna manera, este tipo de polinización, ahora no me sale la palabra, Bel, ¿te acuerdas cuál era la palabra que no me salía hoy? Ay, no me acuerdo. Bueno, lo que induce o lo que, de alguna manera, promueve. Promueve o favorece, ahí está, gracias, Belén. Lo que promueve o favorece es a que este tipo de, digamos, de polinización ocurra qué es lo que lo promueve, cuál es la razón de por qué se da en flores de diferentes plantas y no en la planta misma. ¿sí? ¿Cuál es la razón que permite que ocurra esto? y Belén lo dijo hace un ratito y tiene que ver con estos nombres raros que yo le voy a decir y le voy a explicar qué es, que es la proteroginia o proterandria. Esas dos palabras rarísimas, ¿qué significan? La proteroginia significa que los órganos femeninos, por más que la flor tenga los dos órganos, y por más que la flor sea armazodita, los órganos femeninos maduran antes que los órganos masculinos. Y el otro nombre raro que es la proterandria, al revés, maduran los órganos masculinos primero y luego los femeninos. Y esto puede ocurrir en la misma flor o puede ocurrir que una planta desarrolle primero flores masculinas y luego desarrolle flores femeninas. O sea, puede ocurrir en flores que sean armazoditas o en flores que sean unisexuadas. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué les estamos contando esto? Si yo tengo una planta, si yo quiero producir semilla, es necesario que yo tenga o que deje para producir semilla más de una planta a veces si tienen este tipo de polinización o de fecundación. ¿Por qué? Porque ese despasaje en la maduración de los órganos reproductivos le va a impedir a la planta poder desarrollar o polinizarse a sí misma y va a producir muy poca semilla. En cambio, si yo lo pongo al lado, por ejemplo, dejo dos plantas de lechuga que tiene o perdón, de rabanito o dos plantas de zanahoria o dos plantas de acelga, aquellas que tienen este tipo de polinización va a ser más efectiva la producción de semillas porque se va a poder polinizar mejor. ¿Qué pasa esto también muchas veces con otro tipo de plantas? Pero digo, ¿qué pasa con un zapallo? Si yo tengo una única planta de zapallo en mi huerto y primero me produce las flores masculinas y luego me produce las flores femeninas, si no están al mismo tiempo estas flores, este desfasaje no me va a permitir que los frutos se me desarrollen. Y después vemos frutos que abortan. ¿Por qué? Porque no surgió la polinización. Muchas veces seguramente habrán visto frutos o esos indicios de zapallo que en realidad son los ovarios de la flor y no se desarrolla y se ponen amarillos y se pierden, se abortan. Entonces, tener en cuenta estas cuestiones. Y después tenemos... Perdón, ahí en el chat también preguntan si pasa con el maíz. Claro, con el maíz también pasa. El maíz también tiene polinización al órgano. Entonces, poner para las variedades que tienen este tipo de polinización, poner más de un individuo significa tener mayor éxito en la polinización. Porque cada individuo además van a tener diferentes momentos. Porque no todos van a florecer la parte masculina al mismo tiempo ni todos la parte femenina al mismo tiempo. Entonces, el tener muchos individuos me va a ayudar a que en alguno de esos individuos haya una simultaneidad en las flores, ¿no? En los órganos femeninos y masculinos. Bien, y después tenemos algunas especies que es indistinto. Pueden tener autogamia, pueden tener alogamia, digamos, son especies que tienen una diferencia en la maduración, pero que no es excesivamente marcada esa diferencia. Entonces, se puede producir de una u otra manera. Bien, entonces, entendiendo que existen muchas diferencias y será tarea de ustedes, ¿sí? Porque nosotros no vamos a poder hablar de todo, será tarea de ustedes investigar o dejarles esa como esa pregunta de que no todo es igual en la naturaleza, tendrán que averiguar, a ver, ¿quién tiene este tipo de polinización? ¿Este otro? ¿Cómo es la...? Si se puede autofecundar o no, y eso es lo interesante. Luego, vamos a ver, acá en este ciclo que vamos a continuar, ya vimos la polinización, y una vez que se polinizó, una vez que ya sabemos que ocurrió la polinización, ¿qué ocurre? Se empieza a producir o a formar el fruto. ¿Y todos los frutos son iguales? ¿Qué les parece? ¿Todos los frutos son iguales? ¿Alguien del público se anima a decir... No, no, nadie nos dice que no. No, no, no. Bueno, efectivamente que no. Ni las flores son todas iguales, ni los frutos son todas iguales. Entonces tenemos frutos, estos muy a grandes rasgos porque hay una clasificación de frutos inmensa y no lo vamos a dar acá porque no es la idea, hay frutos que se les puede llamar secos, ¿sí? Como por ejemplo los de las que producen chaucha, ¿sí? O los frutitos que producen la familia de las compuestas como puede ser la lechuga o los frutos que producen las rúculas, el rabanito, que son silicuas, el fruto se llama de esa manera, o el fruto que produce la albahaca, ¿sí? Hay un montón de alguna manera de frutos de este tipo que son secos. Y otros tipos de frutos que son carnosos o pulposos o semipulposos, ¿sí? Que tienen adentro del fruto tienen, digamos, jugo, ¿sí? O pulpa. Y generalmente son aquellos frutos que vienen los pajaritos, comen la fruta y luego lo dispersan con sus reyecciones, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la dispersión. Entonces, ¿volvemos a las flores? No, no es que estamos volviendo a las flores. ¿Por qué le pusimos esta diapositiva? Tenemos plantas o variedades que florecen en lo que nosotros llamamos inflorescencia, que son un montón de flores reunidas, ¿sí? En una especie, digamos, de escapo o de tronquito en donde reúne todas estas flores. Y que cuando florecen y se polinizan luego van a producir muchos frutos a la vez. Entonces, ¿por qué lo decimos esto? Porque muchas de esas plantas, muchas de estas hortalizas, nosotros las consumimos antes de que produzcan esta inflorecencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué pasa con el puerro? Yo tengo que dejar que algún puerro bueno o dos, recuerden que era importante dejar más de un individuo, o tres, ¿sí? Tengo que dejar que de alguna manera desarrolle la parte de la floración, ¿sí? Para que después pueda producir los frutos y luego de los frutos obtenga las semillas. Ya más adelante vamos a hablar de cómo vamos a elegir esas plantas, esos individuos. Pero tenemos que dejarlos desarrollar. La selga pasa lo mismo, la remolacha, los coles, ¿qué pasa con aquellas hortalizas que lo que comemos es ni más ni menos que la inflorescencia, ¿sí? O sea, nos estamos comiendo las flores, ¿qué pasa? El brócoli, el coliflor, los alcauciles, alguna planta de brócoli o coliflor yo tengo que dejar, ¿sí? Para que florezca y para que me produzca semilla. Si yo me consumo todos los brócolis, todos los coles, nunca voy a poder obtener la semilla, ¿sí? Lo mismo pasa con las selgas. Bien, esto que cuenta AUS es súper importante porque significa que, como decíamos antes, nosotros vamos a tener que, hay alguien que se escucha un micrófono abierto, vamos a tener que dejar un par de plantas para que larguen esa inflorescencia, para que cumplan su ciclo, entonces después cosechar semillas. Y en este sentido recomendamos dejar más de una por las dudas, ¿no? Entonces, dentro de cada especie nosotros tenemos un momento especial para cosechar la semilla. Que no significa, esto queríamos también contárselo, que no significa que sea el mismo momento que sea el momento más sabroso para comerlo, sino que son momentos distintos. ¿Por qué? Hay distintos aspectos a la hora de tener en cuenta cuál tenemos que cosechar. Por ejemplo, si querés ir pasando AUS, una de las cuestiones es el color. En el caso de los zapallitos, del zapallito verde, el momento para cosechar la semilla es el momento en el que el zapallito está oscuro, no está brilloso. ¿Por qué? Porque ese momento nos indica que esa semilla ya maduró adentro del fruto. Este, insisto, es el momento para cosechar la mejor semilla. En el caso de querer comerlo, hay que cosecharlo antes, cuando el zapallito está brilloso, que sería como un estado inmaduro. Ese es uno de los aspectos. Por ejemplo, el color. Hay otro aspecto, Agus, si querés ir pasando, que es el aroma. Por ejemplo, pasa con los melones. Hay otro, por ejemplo, con el color también pasa, como vemos ahí en la foto con los tomates. Tienen que estar bien colorados, es el fruto, la semilla tiene que terminar de madurar adentro del fruto. Si querés ir pasando, Agus, otro aspecto importante es la conexión con la planta madre. Tiene que ser una conexión que sea sana, que ese tallito, ese pedúnculo, no tiene que haber sufrido ninguna lesión, porque eso nos va a indicar que es una planta que ese fruto fue sano, que no le pasó nada. Entonces vamos a cosechar una de las mejores plantas. Y otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño del fruto y la semilla. Nosotros tenemos que pensar el mejor tamaño, los frutos más grandes, los frutos más sanos, los frutos más lindos, esos son los que vamos a guardar para recolectar nuestras propias semillas. Déjame agregar algo, Bel. En el caso de esto del color, lo que decía Belén es que muchas veces algunas hortalizas coincide el momento de maduración del fruto con el cambio del color. Y ahí es donde nosotros entendemos que la semilla está lista, digamos, con el relleno de reserva suficiente como para poder luego, digamos, poder cosecharla. Y en otras especies u otras variedades no ocurre eso, como lo explicó ahí con el zapallito. O sea, no ocurre que es el mismo momento de maduración en el cual yo voy a consumirlo. Y esto de la conexión también es súper importante y además también nos puede llegar a dar un indicio la conexión porque en muchas variedades, por ejemplo, cuando esa conexión se seca, nos está diciendo que la planta dejó de nutrir el fruto, dejó de aumentar el tamaño del fruto y la semilla va a estar lista para cosechar. Pasa con los zapallos, por ejemplo, que tiene que estar seca, ese pedúnculo tiene que estar de color marrón, eso es un indicador de que el zapallo ya está, ya no sigue creciendo ni va a madurar más. Entonces, ese es el momento de cosecharlo. Bien. Entonces, vamos a hablar de ya unas cuestiones ya más particulares y que tienen que ver con esta cuestión de la semilla, ¿no? Con cómo voy a cosechar las semillas o qué voy a elegir, qué plantas puedo llegar a elegir para cosechar las semillas, entender que puede haber beneficios si yo elijo las plantas a las cuales voy a cosechar esas semillas. Esto ya es bastante más, digamos, apropiado a esta charla lo que vamos a hablar ahora y tiene que ver con, por ejemplo, elegir plantas y esto son cuestiones teóricas, obviamente, esto va a depender mucho, muchísimo de la observación, digamos, del observador, del huertero. Esto son cosas teóricas que ustedes van a tener que aplicar, ustedes van a tener que, de alguna manera, poner en práctica en su huerta y es el ojo lo que de alguna manera con el tiempo se va haciendo cada vez más hábil para poder detectar estas cosas. Por ejemplo, plantas que sean resistentes a condiciones climáticas. Entonces, ¿yo cómo me voy a dar cuenta qué planta es mejor para una sequía o una helada? Bueno, estando en la condición extrema, yo si voy a frecuentar mi huerta, voy a saber o voy a ver que algunas plantas van a sufrir más que otras con respecto a estas condiciones climáticas y no queda otra que salir a la huerta, estar en la huerta, observar en la huerta, ¿sí? Para poder darme cuenta de estas cosas, ¿sí? Entonces, primero, observar qué pasa con las plantas. Si yo a todas les doy un mismo tipo de riego y veo que hay una planta que está mejor que las otras o me fui a viajar, me fui de vacaciones por una semana, me olvidé de regar o nadie me fue a regar la huerta o el sistema que tenía de automatizado falló y no se regó, etcétera, y resulta que de todas esas plantas había una planta que estaba más linda, estaba mejor, o sea, no sufrió tanto la sequía. Bueno, esos datos son importantes porque me está diciendo que esas plantas soportan mejor esas condiciones extremas y seguramente me va a convenir sacar semillas de esa planta, ¿por qué? Porque cuando las plantas sufren algún tipo de estrés, la planta no va a producir buena cantidad de semillas o no va a producir semillas de calidad, ¿sí? Entonces, es importante que se puedan observar estas cosas. Otra de las cuestiones que podemos tener en cuenta es características deseadas para la cosecha. Ustedes me dirán, ¿qué quiere decir características deseadas para la cosecha? Bueno, yo quiero, por ejemplo, para algún productor en particular, yo quiero tomates que no sean ni muy grandes ni muy chicos, que tengan un tamaño intermedio. Entonces, eso sería una característica deseada para la cosecha, ¿sí? Porque uno puede autoconsumir o hay gente que puede también vender el excedente. Entonces, le sirve, ¿sí? En este caso, pasa con las batatas, pasa con los zapallos, pasa con un montón de variedades que el tamaño, ¿sí? De, digamos, de producción es importante. Entonces, tiene que ver con eso. Que, por ejemplo, produzca frutos que sean dentro de todo, digamos, con un tamaño estable, ¿sí? Que la planta produzca todos los frutos medianamente, digamos, parecidos, o que produzca más cantidad de frutos por planta. Todas esas cuestiones que tienen que ver con la cosecha, ¿sí? Son importantes para poder elegir la planta. El vigor. ¿Qué quiere decir esto del vigor? Habríamos hablado de, por ejemplo, condiciones de resistencia a algunas condiciones climáticas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento en particular, cuando hay, de alguna manera, una situación de ese tipo. Ahora bien, tenemos las mejores condiciones, o sea, no hay ni sequía, no hay helada, pero, ante esas condiciones que nosotros les damos a las plantas, hay algunas que se desarrollan mejor, que tienen más vigor, que producen más hojas, ¿sí? Que producen hojas más grandes, en el caso de las que necesitamos consumir las hojas, o que producen mayor cantidad de frutos, como le dije recién, bueno, eso tiene que ver con el vigor de la planta. Entonces, también, no queda otra que ponerme a observar en mi huerta qué planta es más linda, la que mejor produce, la que mejor condiciones de estrés puede soportar. Y sanidad, resiste esa enfermedad. Tenemos una planta que produce un montón de frutos, pero todos habichados. entonces, ¿realmente me va a convenir tener una planta, o sea, sacar semillas de esa planta que seguramente me esté heredando esos genes que sea más sensible al ataque de algunas enfermedades? Porque todo eso tiene que ver con la genética que no la vamos a charlar acá en esta charla, pero tiene que ver con cosas que se heredan de padres a hijos y los hijos serían las semillitas. Y si esa planta tiene paredes de, digamos, paredes de la parte, digamos, celular, paredes débiles, ¿sí? O paredes que pueden sufrir el ataque de pulgones, por ejemplo, porque el pulgón, vieron que son unos bichitos que meten en los tallos, succionan la savia y meten como unas trompas que son como punzones y empiezan a succionar. Si la pared del tallo es fuerte, le va a costar más. Entonces, ¿qué va a pasar? No voy a tener pulgones, no voy a tener ácaros, no voy a tener bichos porque les va a costar más poder alimentarse de esa planta. Entonces, tiene que ver con cuestiones que se van heredando. Ahora, si la planta es vigorosa y es sana, mejor aún. Hasta ahora voy bien, voy muy rápido. Háganos así, ya están cansados. No están cansados, no tienen formadas. Como para el concepto este también reforzarlo es decir, bueno, uno hereda, al igual que las plantas como nosotros, características deseables e indeseables. Nosotros seleccionaríamos, ustedes lo que empezarían a hacer en su huerta es como empezar a mejorar y a seleccionar por características deseables. Todo lo que dijo Augusto, la resistencia a las enfermedades, la resistencia a las condiciones desfavorables climáticamente. Todo eso lo vamos seleccionando esas características deseables para que nuestra semilla contenga todas esas características. ¿Hablamos muy rápido con Belén o vamos bien? A veces uno no se da cuenta y se pone a hablar de estas cosas que encima a uno le encantan hablar. Nos dicen que va todo bien, nos dicen así, muy bueno, muy bueno. No tenemos que repetir nada. Muy bueno. Bien, bien, bien. Después le tomamos el examen que tenemos ahí guardado para el final de la charla. Bueno, entonces, llegamos hablando un poco de estas cuestiones. Ya elegimos, ya sabemos que hay distintas flores, distintos frutos, sabemos que hay, que es importante seleccionar todas estas características en las plantas, en los frutos, bueno. ¿Qué voy a lograr? ¿Sí? ¿Qué voy a lograr seleccionando estas plantas y seleccionando los frutos de donde yo voy a sacar mis semillas? Todo esto que dijimos. ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima? Yo le hago una pregunta. ¿Alguien se anima del público? Cortito, eh. Tiene que ser una oración. Una oración. No sé, de 10 segundos. ¿Alguien se anima del público a través del audio explicar cortito o dos o tres personas qué voy a qué voy a lograr cuando voy seleccionando estas plantas y estos frutos? ¿Alguien se anima? Ahí nos dicen obtener mejores frutos, frutos resistentes. ¿Alguien se anima a hablar? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Ahí está Val queriendo hablar. Vamos a uno, dale. Val. Estás controlando la selección onda, no es selección natural, sino la estás controlando vos y está en tus manos cómo va a ser la progenie. Entonces, como vos decías, vas seleccionando ciertos rasgos que vos sentís que están buenos para tu huerta y bueno, estás como controlando más o menos la genética de la huerta que tenés y querés. Genial. Bien, bien Val. Bien Val. Acá Melisa Gómez levanta la mano. A ver, Melisa. ¿Melisa? Melisa. Melisa Gómez. A ver, Melisa. Sí, así también podemos tener plantas más resistentes, como decía, y tener frutos mejores, más sabrosos, más jugosos, con mejores semillas que podamos tener después, que nos, se acostumben a nuestro suelo, a nuestra forma de cuidarlas también, a nuestro riego, a nuestro sol, a los nutrientes de nuestra tierra también, eso nos ayuda. Bien. Exacto. Ay, Su, la demos a una persona más, Su levantó la mano. Una persona más y seguimos, vamos cerrando, dale. ¿Quién? Su. Sí. Su. Su. Levantaste. Su o Sergio, ¿verdad? Hola. Ahora sí. Ahí está. Va a ser una semilla que esa planta va a estar adaptada a nuestro clima, a nuestro lugar, a nuestro ambiente. Exactamente. Bien. Bien. Y el último, Sergio Varela, que hay que levantar la mano. Un chico joven. Ahí lo vi. Sergio Varela. O sea, buscas mejorar la calidad de semilla poniendo los rasgos que te hacen falta en la huerta tuya. O sea, vas buscando lo que te hace falta en tu huerta. Perfecto. Mirá, Sergio acaba de sintetizar un poco lo que dijeron anteriormente las tres personas que hablaron antes, que no recuerdo los nombres. Pero... Melisa, Su y... Val. Melisa, Su y Val. Bien. Sergio acaba de resumir justamente lo que estuvieron diciendo. Mejorar la calidad de las semillas. ¿Y qué quiere decir esto de mejorar la calidad de las semillas? Quiere decir que año tras año si yo voy seleccionando las plantas y los frutos mejores la calidad de las semillas que voy a ir obteniendo año tras año va a ser mejor. ¿Sí? ¿Por qué va a ser mejor? Porque va a ir heredando todas esas características de adaptación local que lo dijeron por ahí adaptación al suelo al riego a las condiciones de mi huerta y al montón de cosas. ¿Sí? Y vamos a estar de alguna manera manipulando de alguna manera seleccionando los genes que se van a transmitir de generación en generación. ¿Sí? Entonces ahí digamos la importancia de poder observar de estar en la huerta de tener el contacto continuo con las plantas ¿Sí? Y ir viendo ¿Sí? Todas estas cuestiones porque muchas veces nosotros recibimos semillas por ejemplo de nuestro programa el querido programa Pro Huerta y la realidad es que esas semillas son geniales germinan todas van a les van a producir semillas porque son plantas vienen de plantas seleccionadas pero vienen de zonas que pueden ser muy diferentes a la nuestra entonces tal vez el comportamiento que van a poder observar de algunas variedades no todas las plantas se van a comportar igual no todas van a producir bien y es nuestra función ir mejorando esa calidad de la semilla ¿Sí? Adaptarlos a nuestro lugar a nuestra huerta ¿Sí? Claro perdón Abus acá Javier también dice que no todas las semillas se comportan igual esto que estamos diciendo por eso nosotros hablamos de condiciones generales pero como también charlamos en los encuentros anteriores para la agroecología no hay recetas entonces cada uno adapta sus semillas a su huerta y cosecha semillas para su huerta y tal vez la de sus vecinos como también promovemos nosotros desde el programa a través de las ferias de intercambio pero estos no son recetas porque claramente las semillas que nosotros podemos cosechar acá en Bahía Blanca no van a tener el mismo resultado si las sembramos en Bariloche o en Mendoza como decían que algunos de los participantes entonces son condiciones cada una de su espacio por eso hay que aprender a observar cada uno su huerta y bueno ahora vamos a explicar más adelante cuestiones que tienen que ver con esto con lo local con estimular qué favorecemos nosotros al cosechar nuestras propias semillas pero bueno y qué pasa con los híbridos yo voy a una verdulería y yo no tengo semillas y voy y compro un borrón compro un tomate o un montón de otras hortalizas que tienen un zapallo y yo es muy probable que pueda cosechar semillas de esas hortalizas que compro en la verdulería y por qué porque muchas de ellas son hortalizas que vienen de cultivos seleccionados y se venden y entonces van a producir semillas ¿cómo me doy cuenta si es híbrido o no? bueno una de las cosas que me puedo dar cuenta si ese fruto que compré en la verdulería es híbrido o no por la cantidad de semillas que tenga por el tamaño de las semillas por la gordura que tenga la semilla si el fruto tiene poca semilla y encima son flacas es muy probable que sea un híbrido ¿qué pasa si yo voy y digo bueno voy a comprar semillas a una forrajería ¿es importante saber qué estoy comprando? y sí porque si yo compro semillas de cultivos seleccionados voy a saber que esas semillas voy a poderle sacar una vez que digamos que crecieron esos individuos voy a poder volver a sacarle semillas ¿qué pasa con semillas que son híbridas? muchas veces puede pasar dos cosas que me den individuos en el cual la primera generación pueda dar semillas pero ¿qué pasa? con el tiempo esa semilla se va a ir degenerando en vez de aumentar la calidad o mejorar la calidad de la semilla esa semilla que proviene de híbridos se va degenerando por cuestiones genéticas que tampoco lo vamos a explicar acá pero tiene que ver con que el ADN de esas semillas tuvo una hibridación y que en la F1 o en la F2 que son las siguientes generaciones la manera de la reproducción no es no es beneficiosa o sea no es buena no se producen buenas semillas entonces o que o que no tenga o que no tenga producción de semillas o que esas semillas que vayan dando se puedan ir degenerando ¿sí? bien ¿querés seguir? ahí vamos a ver si me pasa entonces vimos toda la parte de la flor vimos la polinización vimos el fruto ahora llegamos a la parte del ciclo donde ya tenemos semillas entonces estas semillas como contábamos recién pueden provenir de frutos secos entonces lo ideal en estos casos nosotros recomendamos es cosechar esta inflorescencia con un pedacito 15 o 20 centímetros de este tallo floral y la forma que nos vamos a dar cuenta bueno ¿cuál es el momento? ¿cuándo empezamos a cosechar? porque muchas veces pasa por eso acá hay que estar como muy atentos en esta instancia como son semillas muy chiquititas y tal vez en zonas ventosas como pasa acá en Bahía Blanca cuando nos damos cuenta ya la semilla está en el suelo entonces el momento sería cuando nosotros empezamos a ver que esos frutos se ponen de un color marrón y ya vemos adentro la semillita negra cuando empezamos a ver que aparece eso ahí ya cortamos esa vara esa inflorescencia como puede pasar con la cebolla con la lechuga con el ajo también la cosechamos la cortamos la cortamos con una tijera y hay varias formas como vemos ahí en la imagen la podemos poner sobre diario sobre algún papel que lo posible sea un papel absorbente o mucha gente lo que hace lo pone sobre algún liencillo entonces esto se va a ir secando va a ir madurando y toda esa semilla va a quedar a disposición para que nosotros la podamos utilizar esto pasa cuando tenemos o queremos cosechar semillas que provienen de frutos secos otra opción sería si nosotros si querés pasar si y acuérdense también de la lechuga se acuerdan de esa pelucita blanca que no sabemos bien en qué momento está lista y cuando empiezan a aparecer esas pelucitas blancas que son los papus nosotros los llamamos en biología que son unas estructuras que les ayudan a dispersarse con el viento es el momento como para poder cortar el escapo ese el tallo y dejarla secar o dejarla terminar de secar ah a ver querés contar lo del cancan ese método ah mucha gente también lo que hace mira me estaba olvidando gracias August para no cortarla por las dudas lo que hace es la envuelve con una tela tipo cancan o puede ser un microtool envuelve todo eso tiene que ser una tela porosa que permita pasar oxígeno que permita pasar el sol no tiene que ser una bolsa de polietileno claramente y lo envuelve lo envuelve con una cinta abajo puede ser con algún hilito con una tela hacer un moñito y entonces quedan dentro de esa tela o de ese cancan esa es otra buena opción otra opción es bueno qué pasa si tenemos que cosechar queremos juntar semillas de los frutos semipulposos lo primero que tenemos que hacer es cosechar el fruto previendo las condiciones que les habíamos contado anteriormente que la conexión a la planta ya esté sequita que sea uno de los mejores frutos y lo que hacemos acá es tratar de separarlo de ese musílago de toda esa pulpa que tiene lo ideal sería que ustedes pongan a secar las semillas al sol pero bueno también sabemos que a veces es difícil por si no está bueno ahora estamos la mayoría en casa pero hay que prestar bastante atención para que no se lo vuelve el viento pero si no también en el caso de las semillas de zapallo nuestra experiencia es irlas colocando directamente arriba de un plato arriba de la mesada y ahí es la mejor forma de que se vayan secando ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estas semillas están secas? nosotros le vamos a clavar la uña así no tiene que quedar marcada si queda la uña marcada es que todavía esa semilla tiene humedad entonces ahí vamos a tener que dejarla unos días más secarse también cuando las tiramos sobre la mesa hace como un ruidito bien a seco como si fuera un cascabel son todos indicadores que nos van a pero ustedes a medida que empiecen a realizar esto es una técnica el cosechar la propia semilla que al igual que hacemos el compost o muchas otras prácticas ustedes van a ir empezándolo a practicar casi cotidianamente entonces al principio tal vez les va a costar darse cuenta si ya tiene la si ya se ha secado bien pero bueno después con la práctica se van a ir dando cuenta ¿otra opción? dale sí 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 contame a gusto y agregar bueno esto que decía Abel que la semilla el tamaño de la semilla que esté la semilla bien gorda también darme cuenta que la semilla es viable la semilla tiene que estar rellena no puede ser una semilla flaca y con respecto a esto de secarse bueno ahí la mejor manera es que se seque al aire y digamos si estamos en pleno verano no secar las semillas es ponerla mucho al sol al sol directo si no puede ser digamos a un sol de la tardecita pero tener cuidado con los cambios bruscos de de humedad ¿sí? de hidratación la semilla pasa de un estado de humedad porque está dentro del fruto en la pulpa y si nosotros hacemos un shock rápido de secado por ejemplo dejándolas a pleno sol de un mediodía en el verano podemos estropear la semilla ni tampoco ponerlas arriba de un calefactor ni tampoco ponerlas en el horno el cambio ustedes siempre yo digo uno tiene que imitar lo que pasa en la naturaleza tiene que pensar ¿cómo pasa esto en la naturaleza? ¿se va haciendo de manera gradual? ¿se va secando de manera gradual? ¿sí? tenemos que imitar ese proceso natural no querer adelantarnos ni que sea todo rápido ¿sí? entonces preferimos lugares como dijo Ben o sea secos lugares que se ventile ¿sí? frescos dejarlo varios días en esto también hay que tener en cuenta por ejemplo si nosotros las dejamos afuera a veces pasa si nos lo olvidamos con el rocío de la mañana se humedecen entonces como que volvemos para atrás con el proceso de secado uno lo que tiene que pensar es que una semilla es un embrión con una reserva alimentista entonces nosotros ese embrión lo tenemos que proteger y cuidarlo mucho para que el día que queramos usar esa semilla esa semilla esté disponible para pueda crecer tenga la viabilidad para poder desarrollarse ya le vamos a explicar por qué es importante que se termine de secar rápido ¿no? eso lo vamos a dar otra opción es si tenemos por ejemplo frutos pulposos como hablábamos anteriormente lo ideal es que estén bien maduros con un buen color lo que tenemos que sugerimos en el caso por ejemplo del tomate es ir sacando con una cucharita de cada folículo de cada agujerito como vemos ahí del tomate la parte de la pulpa con la semilla una técnica que es muy fácil es ponerlas en un vaso con agua unos días hasta que fermente eso lo que va a pasar es que va a decantar la semilla se va a ir para abajo como vemos en la imagen acá las semillas en el fondo del frasco y toda la parte de la pulpa el mucirago se va a ir va a flotar entonces ahí lo que hacemos es una separación por pesos cuando ya tenemos todas estas semillas separadas las ponemos en un colador bien bien finito el más finito que tengan y las vamos lavando vamos sacando el resto de la pulpa que quedó y luego las ponemos a secar lo ideal es que la puedan secar en un bastidor porque ahí lo que pasa generalmente con la semilla del tomate es que queda se pega nosotros la ponemos en una servilleta de papel se va a pegar y después va a ser muy difícil despegarla entonces en la medida de lo posible utilizar algún bastidor alguna red algún liencillo y si no bueno en algún papel madera también es posible pero ahí si es conveniente por ahí ir moviéndolas para que no se secen porque si no pues les va a costar despegar nosotros recomendamos el tipo de tamiz que ven ahí porque además le llega aire tanto de arriba o de ahí anda el micrófono recomendamos el tamiz porque le entra aire tanto de atrás como de adelante entonces es una manera de secado más rápido sin cambio si la dejamos en una superficie solamente le va a llegar el aire de un solo lado a la semilla entonces si podemos armarnos un tamiz de ese tipo nos va a servir para todas las variedades de semillas que cosechemos para la mayoría se va a secar mejor más rápido va a ser más fácil de colectar esas semillas una vez que estén secas porque vamos a raspar con las uñas y las vamos a poder llevar digamos hacia la esquina y de ahí las podemos ya directamente meter en el sobre entonces si se pueden armar uno chiquitito aunque sea de ese tipo de tamiz les va a servir para cosechar todas las semillas también hay alguien que está martillando está trabajando mientras nosotros nos vamos a martillarla no sabemos alguien que está martillando puede silenciar la lisana perdón no puedo silenciarla bien nosotros seguimos igual aunque nos estén martillando fíjense fíjense también que en el caso del tomate el corte es transversal ¿qué quiere decir transversal? el corte es hacia digamos de manera digamos de cortar las dos secciones del tomate tanto dividir la parte superior donde estaba agarrado el fruto y la parte inferior del fruto ¿no? ¿por qué? porque nos va a permitir acceder más fácil a los lóculos esos que ven ahí esos agujeritos para poder extraer más fácil la semilla si nosotros lo cortamos de manera longitudinal nos va a costar más porque encima no vamos a ver a todos los lóculos ¿sí? y una cosa que me preguntan a mí a veces pero lo dejo en agua va a pasar algo se van a pudrir ustedes piensen de vuelta imitemos la naturaleza piensen que vienen de un lugar de un ambiente acuoso que es dentro del tomate y eso en la naturaleza una vez que el tomate se cae se va deshilatando muy de a poco ese tomate hasta que se termina de secar como nosotros lo pasamos a un ambiente también acuoso a la semilla no le va a pasar nada porque no sufrió un cambio de digamos de hidratación la semilla ¿sí? entonces podemos dejarlo uno, dos o tres días fermentando hasta luego que hacemos ese pasaje para lavar la semilla y ponerla en el tamiz y siempre no y sobre todo si son semillas chiquitas no dejarlas expuestas al sol directo para secar ni al aire porque se vuelan las semillas chiquitas son las que más sufren el cambio drástico de hidratación ¿sí? bien recuento de semillas y datos económicos ¿qué querrán decir? bueno nos metimos ya en una clase de economía ¿qué vamos a hacer? pasamos de biología a economía pasamos de la biología claro a la economía la idea es compartirles también con ustedes algo sencillo que es muy cierto que muchas veces nosotros dejamos desapercibido digamos no lo tomamos en cuenta o lo tomamos como algo natural pero contarles lo siguiente vamos a hacer otra interacción otra tarea este morrón hace unos días la semana pasada creo que comimos alguna comida con morrón en mi casa yo tengo la costumbre de que cualquier cosa que venga con semillas de sacársela ya hay algo que no lo puedo dictar son hábitos que uno se va haciendo y que después le da lástima o le cuesta tirar alguna parte de frutos con semillas porque sabe que porque sabe que se puede cosechar y ese morrón lo corté hicimos una rica ensalada me parece y le conté la cantidad de semillas que tenía y bueno a ver yo tengo este morrón le saco las semillas veo que son la mayoría eran viables eran semillas buenas y le conté la cantidad de semillas ¿qué les parece a ustedes qué cantidad de semillas podría haber yo obtenido de ese morrón? Acá dice Estela 200 Nicolás 200 88 dice Patricia Gómez qué exactitud María José dice 400 José dice 90 150 84 120 170 120 ¿hay algún premio para el que le acierte Belén? Una semilla de morrón les mandamos un besito les mandamos un besito bien la cuestión es que le conté las semillas así de manera paciente separándolas 380 dice Juan Manuel ojo al pie Juan Manuel el resultado fueron 328 semillas viables Rosario 123 ya estuvo cerca Rosario no sé si lo comió en tu casa la ensalada me parece que sí me parece que nos están engañando acá tenemos público infiltrado 328 semillas fíjense de un solo morrón que compré en la verdulería y que de alguna manera no puedo evitar tirar esas semillas las cosecho y saco 328 semillas de las cuales imagínense ustedes si esas 328 semillas yo no sé en mi huerta digo bueno las voy a las voy a poner a germinar seguramente la mayoría vaya a producir un plantín del morrón bueno digo bueno pensemos en 10 plantas de morrón 10 plantas de morrón que tengo en mi huerta y tengo 2 a 3 morrones por planta que es algo promedio normal entonces de 10 plantas 3 morrones por planta son 30 morrones 30 morrones por una no sé 300 semillas por morrón imagínense la cantidad de semillas que yo puedo obtener de una temporada a la siguiente si yo lo que hago es cosechar las semillas imagínense la cantidad que uno podría cosechar semillas de todas las hortalizas una vez me puse también hice este ejercicio y me puse a contar las semillas de un zapallo saqué 528 semillas de un zapallo entonces yo me pregunto ¿realmente hace falta comprar las semillas? o es una cuestión de hábitos es una cuestión de pereza o una cuestión de no saber y de repente bueno listo ahora ya lo sé tenemos que hacernos el hábito de cosechar las semillas porque las semillas están nosotros no las sabemos aprovechar o utilizar las semillas están como hacían nuestros abuelos como hacían nuestros bisabuelos que hacían huertas y cosechaban sus propias semillas nosotros tenemos la capacidad y tenemos también la posibilidad de cosechar nuestras propias semillas y no solamente que las conté sino que digo bueno yo tengo tanta cantidad de semillas ¿cuánto pesará esta cantidad de semillas? estas 328 semillas entonces las pesé y me dio 5 gramos y yo digo bueno ¿qué pasaría? yo si no tengo semillas las tengo que ir a comprar entonces resulta que yo este dato es actual pregunté en una agronomía en Bahía Blanca cuánto costaba el gramo de semilla hortícola y cuesta 20 pesos y también consulté acá en Torquín que es un punto más lejos de Bahía y en la forrajería salía 70 pesos el gramo de semilla hortícola imagínense entonces que yo me estoy ahorrando entre 100 pesos dependiendo de dónde lo compre y 350 pesos de semilla yo tengo la posibilidad en vez de ir a comprarlo de producirlo y encima no tener que gastar para comprarlo y en esto estamos hablando solo de una especie imagínense si lo hacemos con todas las especies que nosotros podemos cultivar en la huerta lo que uno se ahorra por temporada si obtiene su propia semilla estamos hablando de más de 1000 pesos seguramente por temporada ¿sí? y lo único que tenemos que hacer es prestar atención y empezar a cosechar nuestras propias semillas y cuando hablamos de producir las semillas no hablamos solo de una cuestión económica porque uno va a decir bueno está bien la cosechamos porque es importante porque me permite no tener que gastar para comprar semillas no es solamente una cuestión económica simplemente lo hicimos para que observen que uno se está ahorrando ¿sí? en comprar semillas sino que también hay otras cuestiones que son muy importantes primero la autogestión y la soberanía ¿qué tiene que ver esto de la soberanía? poder disponer en el momento que necesito y que quiero las semillas y las tengo en mi casa no tengo que ni salir a comprarlas ni salir a buscarlas ¿sí? soy soberano ¿sí? y si una no sé una tanda de semillas que puse a sembrar me salió mal porque me olvidé porque me fui y no la regué y bueno y se me estropeó puedo seguir teniendo semillas ¿sí? otra cuestión tiene que ver con esto que estuvimos charlando anteriormente semillas adaptadas localmente semillas que se adaptan a mi huerta mejores semillas semillas que están de alguna manera se están mejorando su calidad año tras año ¿sí? otra cosa es que estamos contrarrestando la pérdida de variedades vegetales ¿qué quiere decir esto? si yo que si todo no cosechamos nuestras semillas y todos vamos a comprar solamente una, dos o tres variedades o las variedades que tienen en el mercado que no son todas las que existen ¿sí? vamos a estar perdiendo ¿sí? muchas variedades vegetales que están adaptadas a diferentes zonas entonces nosotros como huerteros estamos contribuyendo a conservar esas variedades vegetales esa genética o sea estamos conservando no solamente variedades vegetales y genéticas sino que estamos conservando y cuidando la biodiversidad cuando hablamos de biodiversidad en agroecología no estamos hablando solamente que haya cosas o sea plantas o cultivos diferentes sino que dentro de un mismo cultivo puede haber variabilidad genética puede haber un cultivo de maíz que esté adaptado al norte un cultivo de maíz que esté adaptado al sur un cultivo de maíz que esté adaptado a mi huerta a mi espacio a mi localidad y eso por más que sea el mismo la misma especie vamos a estar conservando diferentes genéticas y eso también es cuidar la biodiversidad ¿sí? ¿Querés seguir? También algo en esto yo me acuerdo cuando por ahí éramos más chicos que uno iba a la verdulería y veía diversidad zapatos de distintos colores ahora por ahí uno va a la verdulería y ve generan las mismas variedades todo lo mismo entonces una forma de empezar a volver a esta cultura que tenían nuestros abuelos de juntar las semillas es hacer esto y volver a empezar a ver otras plantas otros frutos empezar a fomentar la divertida entonces bueno llegamos al momento ahora de ya tenemos la semilla ya la cosechamos bueno ¿cómo la guardamos? nosotros tenemos que darle todas las condiciones para que esa semilla la podamos guardar un determinado periodo sean meses o sean años y que conserve esa viabilidad que conserve este embrión que decíamos que se mantenga viable para que cuando la querramos utilizar y le demos las condiciones adecuadas esta semilla germine y desarrolle una nueva planta entonces hay distintas formas de almacenarla lo ideal que nosotros sugerimos son bolsitas de papel de papel madera o con hojas se pueden hacer sobrecitos es lo que nosotros sugerimos ¿por qué? porque también si quedó algo de humedad en esas semillas el papel madera va a terminar de absorber esa humedad que a veces pasa creemos que no pero generalmente queda un poco de humedad sí eso eso ¿y qué pasa Belén si queda un poco de humedad en la conservación? lo que va a pasar es que esa semilla se va a poner fea puede empezar a brotar en algunos casos pero no va a conservarse el tiempo que nosotros queremos que esa semilla perdure entonces tiene que guardarse totalmente seca pero a veces en las semillas generalmente las más chiquitas no nos damos cuenta si está todo seca entonces el uso de un papel madera va a favorecer este secado y lo mismo también no poner gran cantidad de semillas en un mismo paquetito sino poner poca cantidad que nosotros que pueda estar suelta no un mazacote de semillas en un mismo paquetito sino hacer distintos paquetitos frascos de vidrio oscuro con la tapa hermética es una sugerencia súper importante lo que pasa está buena lo que pasa que también es difícil conseguir frascos herméticos o vidrio oscuro si no es así pueden ser frascos transparentes y guardarlos en un lugar oscuro como puede ser abajo de una de una mesada en alguna la escena tiene que ser un lugar fresco y seco y que no haya humedad y envases plásticos herméticos también pueden ser los que tienen la bolsita las cíplocos y déjame agregar Bel que esto que dijo Belén al principio de las bolsas de papel que las recomendamos tiene que ver con esta cuestión si yo uso frascos de vidrio o envases plásticos si no estoy 100% seguro que la semilla se secó bien siempre recomendable que usemos papel porque si no el vidrio o el envase plástico no va a absorber la humedad que pudo todavía haberle quedado a la semilla y como dijo Ben se me puede germinar me puede haber un ataque de hongos entonces nosotros recomendamos si se puede papel y si no si tengo frascos y los quiero utilizar puedo usar servilletas de papel adentro del frasco para que sirvan para justamente absorber la humedad que le puede haber llegado a quedar a la semilla y envolverlos por dentro con papel exactamente algo súper importante es el tema de la etiqueta que a veces en la emoción y en el apuro de estar cosechando y guardando nos olvidamos y es súper importante porque bueno la memoria generalmente es frágil tenemos muchas cosas en la cabeza y de un año a otro nos olvidamos y después a veces nos pasa y vienen a la oficina con bueno ¿qué es esta semilla? a veces tampoco nosotros sabemos qué es entonces una etiqueta con la especie con la variedad como dice ahí en el ejemplo albahaca morada también el año de cosecha es decir bueno ¿cuándo la cosechamos? 2019 2020 ¿en qué año cosechamos esa semilla? para después acordarnos cuando vamos a buscar la semilla porque estamos guardadas y el lugar ¿dónde la cosechamos? ¿en nuestra huerta? ¿me la regaló el vecino? ¿la traje de un lugar? entonces bueno ahí tengo que tener el lugar decir bueno ojo viene de otra provincia donde hay otras condiciones climáticas voy a tener que cuidar un poco más esa planta más que nada que sea como una guía de esa semilla como decir bueno ¿cuál es el origen de esa semilla? ahí vamos entonces a modo de resumen lo que estuvimos hablando hoy lo que tenemos que hacer es elegir las mejores plantas en relación al tamaño de los frutos al color todo lo que fuimos viendo hoy con AUS un poco más lento me van llegando a los mensajes del chat dejarlas florecer y fructificar es decir dejar que cumplan todo su ciclo más que nada con las que veíamos hoy las coles que a veces nosotros nos comemos la inflorescencia entonces bueno dejar que cumplan todo su ciclo este ciclo que vimos hoy que nace se inicia a partir de la semilla y vuelve a generarse una planta esa planta florece después fructifica genera semillas antes de que caiga la semilla cosechar y en esto les pedimos que estén súper atentos más que nada con las semillas chiquititas como pueden ser la lechuga la albahaca la selga y separarlas después separarlas trillarlas conservarlas como dijimos a través de unas voltitas de madera Bel explica qué es la trilla capaz que no se sabe la trilla es separarlas es como separar la semilla de ese fruto que es como son esas hojitas modificadas que se fueron secando separarlas que se puede hacer con un tamiz podemos hacer la mano requiere mucha paciencia cuando uno en los lugares más grandes que se hace especialmente cosecha para hacer que se hacen directo se dedican a eso existen las trilladoras a nivel más doméstico lo podemos hacer con una zaranda ahí compartimos esto que es algo que nosotros siempre promovemos que es la feria de intercambio que estuve viendo en los mensajes que fue saliendo la feria de intercambio de semillas y plantines porque en esto vamos promoviendo la divertida en esto somos conscientes y sabemos que estamos en tiempos complejos y que tenemos que tratar de cuidarnos lo más posible y no juntarnos pero así cuando volvamos a la normalidad no sabemos cuándo pero sí vamos e insistimos con esto con compartir no sólo los saberes sino también compartir un poquito de semilla pensando en que esto rinde un montón ustedes piensen como dijo Agus de un morrón obtuvimos 350 y pico de semillas que son potenciales plantas y eso es potencial alimento entonces la premisa del compartir es algo que nosotros queremos transmitirle no sólo los conocimientos sino también las semillas y bueno por último les contamos dónde ahí esperen un minuto que anda identificando esto que dijimos que anda ahí voy a ver para dónde nos pueden encontrar y dónde pueden encontrar el material para compartirles las direcciones esta charla va a quedar grabada a partir de mañana va a estar disponible en el canal de YouTube de Linta Bordenave y también están las charlas anteriores hace 15 días estuvimos con una de nuestras compañeras Silvina Bracamonte charlando acerca de la planificación de la huerta y 15 días más atrás Agus también compartió su experiencia en la poda de frutales esas charlas ya están subidas en el canal de YouTube así que los invitamos a quienes quieran participar estos son los que están acá abajo nuestros correos institucionales pueden escribirnos cualquier duda que les haya quedado o que quieran compartir y hay un material que es una cartilla muy linda que nosotros la compartimos se llama producción artesanable de semillas con la huerta que es esta ahí se alcanzan a ver este material está disponible en la biblioteca digital de ProHuerta lo pueden descargar ahí toda la información que nosotros les compartimos hoy está así que los invitamos a descargar y agradecerles que se quedaron y que participaron ahora ya estamos seguramente surjan algunas preguntas o hayan ido surgiendo algunas preguntas no sé hola bueno sí chicos muy 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 completa la charla y bueno algunas preguntas iban iban anotándolas ahí en el chat así que se las voy pasando una que preguntaban sobre el principio es que tiene que ver con lo que hablaban de polinización si una planta es monoica dioica puede saber si a nivel de género o de especie no más por ejemplo un tomate una berenjena yo ya sé qué tipo de planta es a ver monoica la planta tiene que ser o monoica o dioica no puede ser las dos monoica para que sepan la gente lo están viendo significa que tiene oica significa casa en latín ¿sí? mono es una una sola casa una sola casa flores femeninas como masculina las tiene en la misma planta y dioica que sí o sí tiene flores femeninas en un individuo y flores masculinas en otro individuo o sea como que tienen los sexos separados por eso de di de dos y oica de casa dos casas separadas en primero como para que entendamos todos que estamos hablando de dioica y monoica o sea que la pregunta tendría que tal vez reformularse o sea si la planta es monoica bueno va a tener flores femeninas y masculinas en la misma planta ya sea que estén separadas o que estén sean hermafroditas en la misma planta y uno puede saber ¿sí? obviamente digamos de las especies si son monoicas o si son dioicas ¿sí? la mayoría son monoicas la mayoría tiene flores masculinas y femeninas en la misma planta en general ¿no? en la hortícola pero no sé si respondí la pregunta porque ya era confusa yo la hice la pregunta perdón sí la formule mal en realidad era quería saber si a nivel de género ya se puede como que saber si en el género son todas monoicas o todas dioicas como para ver el tema de la fertilización por ejemplo y hacer una separación claro como ustedes nos decían que hagamos como la investigación de ver qué plantas son para el tema de fertilización bueno no quería ver claro a nivel de género al nivel de género se puede o sea se sabe si uno busca en la bibliografía vas a tener en el género en el género del tomate en la familia si hablamos de familia de plantas pero ya en lo que es género vas a poder saber si tiene una polinización cruzada o si tiene una polinización una autopolinización digamos eso eso lo vas a poder saber buenísimo entonces ayuda un montón muchas gracias bueno otra pregunta decía en el caso del tomate hasta qué generación es recomendable cosechar semilla mirá en el caso del tomate que puede tener polinización digamos autopolinización o puede tener polinización cruzada nosotros no dijimos de las dos digamos no dijimos digamos no dimos el ejemplo de todas las variedades de hortícolas porque si no sería muy largo y extenso pero la realidad es una de las cosas que pasa en la huerta es que cuando juntamos variedades de tomate o sea el género sigue siendo tomate pero tengo tomate platense tomate perita tomate cherry ¿sí? primero si yo quiero mantener la línea pura o sea de la variedad tengo que saber que si pongo si pongo líneas juntas de un tomate platense y al lado pongo una de tomate perita las siguientes las semillas que voy a poder digamos cosechar de esos tomates no voy a saber si realmente mantienen la pureza de esa línea porque se cruzan ¿sí? digamos si están muy cerca diferentes variedades se pueden cruzar y podemos tener un tomate platense perita o un tomate perita platense entonces en primer lugar tener en cuenta que plantas que tienen esa forma de polinización que se puedan cruzar tratar de separar las variedades si es que quiero mantener la variedad hay algo perdón que se llama el aislamiento que es la distancia mínima que requiere esa variedad para que no se cruce con otra en esta cartilla que yo les mostraba que es la que nosotros utilizamos y que está disponible en el programa están especificadas de acuerdo a toda la familia la distancia mínima que tiene que existir para que este cruzamiento no existe y poder sacar una progenia exactamente igual exacto y después con respecto a la pregunta yo si voy seleccionando la semilla eso lo puedo hacer definitivamente a ver no es que se va a ir degenerando o se va a ir degradando digamos la digamos la calidad de la semilla digamos siempre es recomendable ir sacando semillas de diferentes individuos yo no me quiero meter en genética pero hay una cuestión que tiene que ver con la endogamia o sea con digamos cruzamiento de plantas que tienen la misma genética y eso a lo largo del tiempo muy largo tiempo en algunas variedades puede llegar a ir afectándolo pero bueno la cuestión es si puedo ir cosechando semillas de diferentes plantas que tienen buenas aptitudes esa pérdida digamos de calidad la voy a minimizar ¿sí? por este efecto de lo que es de la endogamia entonces voy haciendo como una mezcla siempre seleccionar buenas plantas buenos frutos y si puedo en vez de que sea de una sola planta el fruto cosechar semillas de dos o tres plantas diferentes y de frutos que digamos que tengan las características deseadas eso es lo recomendable para seguir manteniendo aunque sea un poco la variabilidad genética y poder seguir obteniendo semillas de mejor calidad porque después cada semillita va a traer esos genes de esos padres y voy a poner individuos de diferentes padres supónganse de diferentes generaciones que se van a ir a cruzar también es complejo digamos no queremos profundizar demasiado pero resulta que si pueden cosechar semillas de diferentes plantas mejor y ahí preguntan también si puede ser que una semilla comprada después no dé frutos fértiles si puede pasar por esto que hablamos del cruzamiento genético si provienen de semillas híbridas puede que se exprese algún gen que de esa semilla viene de un cruzamiento si es híbrida y puede que se exprese algo indeseado y que lo indeseado sea que de frutos que no dé frutos o que dé frutos chiquitos o frutos no sabrosos en general si la semilla tiene un origen híbrido pero que digamos que viene de un lugar donde yo lo compro que digamos está certificado me va a producir plantas para consumo o en el caso de tomates que son híbridos me va a producir plantas de tomate y me va a producir frutos lo que no me va a producir tal vez son mucha cantidad de semillas en los frutos claro lo que pasa es que al venir ya manipulado genéticamente no se da una buena polinización en esa siguiente generación entonces ahora si yo tengo obtengo semillas de alguna forrajería o algún lugar o voy a un kiosquito y no saben el origen de la semilla y encima esa semilla era de un híbrido tal vez ni me dé el fruto o sea me aborten todos los frutos pero eso tiene que ver con siempre digo observar el origen de la semilla no comprar cualquier cosa y obviamente el vencimiento porque muchas veces pasa que tienen semillas de muchos años y algo que no dijimos en la conservación semillas chicas que tienen reservas pequeñas almacenadas suelen tener la pérdida de viabilidad de esa semilla es mucho más rápida que la de la semilla más grande entonces al tercer o cuarto año ya empieza a decaer su viabilidad entonces ojo con también ir a comprar y no saber la fecha de vencimiento o hace cuánto que está esa semilla ahí en esos casos que tal vez algún dato que no dijimos si por ahí ustedes encuentran algún paquete de semillas que hayan guardado y no tiene la fecha siempre antes de sembrarla lo que recomendamos es hacer en forma casera una prueba de germinación hacer como se hacía antes el germinador los ponemos esas semillas arriba de un platito con una servilleta húmeda y ponemos a germinar 10 semillas y vemos si esas 10 semillas germinan 8 bueno es un buen porcentaje ahora si vemos que germinan 2 bueno no tiene sentido no las utilizamos tal cual si tienen mucha cantidad pongan más pongan 50 sí tal cual depende de la cantidad que encuentren pero sí hacer la prueba del germinador en casa antes de ponernos a sembrar bueno bien sí había consultas después que tenían que ver con el tiempo de conservación otra otra pregunta es si puede pasar que una semilla de una planta de buena calidad no tenga buenos resultados después está muy relacionada con las preguntas anteriores depende del origen de esa semilla puede ser que si viene de un cruzamiento como decíamos puede que no de buenos resultados o puede que sí depende del origen exacto depende del origen depende a qué llama buena calidad y depende por ejemplo yo voy a comprar una semilla que es de excelente calidad pero resulta que es de excelente calidad para otra zona porque desarrolla por las condiciones climáticas desarrolla muy bien la planta y produce buenos frutos pero después esa semilla que yo compré de excelente calidad resulta que en mi zona da plantas que no son vigorosas da plantas que no producen buenos frutos y eso tiene que ver también con qué estoy comprando y para qué lugar por eso siempre recomendamos saber el origen para qué está digamos esa variedad está adaptada a qué condiciones o a qué regiones no todas las a ver no todas las plantas y todas las semillas van a producir bien en todos los lugares entonces eso eso es algo que yo tengo que ya saberlo por eso esta cuestión de ir adaptando la semilla de manera local bien preguntan bueno esta es una duda no sé si la podemos responder si es lo mismo cosechar semillas en tierra que hidropónica no yo creo que no no te podría no te podría responder con seguridad si yo te tengo que tirar una una hipótesis te diría que no va a ser lo mismo pero es una hipótesis sí mía porque hay que ver digamos de los requerimientos nutricionales y necesidades que necesita la semilla que yo no me lo puse a estudiar pero bueno uno lo podría ponérselo a estudiar qué necesita y si realmente el cultivo hidropónico logra obtener todos esos nutrientes para poder ofrecérselos a la semilla pero bueno eso es algo que no le vamos a poder responder con seguridad había otra pregunta también tenía que ver con algo de genética que era si haciendo autoproducción siempre propia juntando siempre la semilla hija en algún momento pierdo la genética creo yo que quiso poner de ese primer ciclo es lo que hablaba recién de la endogamia puede pasar pero con muchos años en realidad lo que uno va haciendo es mejorando la calidad igualmente nosotros estamos hablando a un nivel familiar de una huerta familiar no va a perder la genética original no la va a perder lo que sí va a ir seleccionando algunas características que en definitiva eran genes que expresaban esas características entonces pero lo que se llama nosotros llamamos el genotipo o el pool génico inicial no se va a perder eso lleva muchísimos años más años que nuestras propias vidas entonces no creo bueno acá dice que hay un dicho que dice que del primer fruto que madura es mejor sacar semillas si es cierto o no no necesariamente no necesariamente sí sí podemos decir y eso tiene que ver con el observador y con como yo estoy atento a qué está pasando en la huerta porque no es lo mismo para la planta producir un fruto que está en una condición buena que para la planta producir un fruto que esté en una condición de estrés ojo porque yo puedo tener en un momento de la estación buenas condiciones y que la planta pueda nutrir bien a ese fruto y a esa semilla momentos etapas en donde por alguna razón no alcanzo por ejemplo en una quinta que es grande o no la alcanzo a hidratar bien o a regar bien o no me alcanza digamos o sufrió por alguna razón algún ataque entonces la planta no va a responder igual para llenar ese fruto y esa semilla o sea siempre tratar de cosechar el fruto en alguna parte del ciclo de la planta que yo vea que no tuvo ningún estrés eso sería lo importante no dejar ni los últimos frutos para cosechar la semilla y tampoco es necesario que sea el primero eso va a depender de la observación bien preguntan también si la adaptación de la semilla a mi zona ya se manifiesta en un ciclo de la planta a ver querés decir querés contestar en realidad o sea la adaptación empieza desde que nosotros empezamos a seleccionar o sea la primera la primera camada de semilla cosechada va a ser adaptada en algún porcentaje tal vez mínimo y se va a ir adaptando a lo largo que nosotros vayamos sembrando y cosechando y aquí este ejercicio anual y estacional de la cosecha pero no es que en el primero ya está completamente adaptada esto como decíamos generalmente vamos seleccionando estación tras estación y puede que un año tuvimos un ataque de pulgones y bueno y los frutos seleccionados no fueron tan buenos y al año siguiente sí o sea eso es muy estacional y es muy variable como es la huerta misma entonces no siempre no es que ya está totalmente adaptada la primera camada de semillas que cosechamos tal cual en el caso digamos nosotros lo que vamos a ir vamos a ir limpiando muy lentamente algunas características que no deseamos pero usted imagínense que uno cosecha a veces 100 200 semillas y 100 o 200 semillas representan 200 individuos diferentes ahora justo yo voy a agarrar y voy a poner la semillita porque a veces uno no pone todas las semillas a germinar o a hacer las plantas a veces dice bueno tengo 20 plantas de morrón y voy a poner 20 semillas de esas 200 o sea estoy agarrando un 10% de ese pool inicial que yo coseché entonces y esas plantas cada una se va a comportar diferente ¿sí? y yo pude justo haber cosechado el año anterior eligiendo la mejor planta eligiendo el mejor fruto pero a ver la variabilidad sigue existiendo entonces yo voy a justo agarrar esas 10 semillas con esas 10 mejores digamos genes o sea digo ¿no? de cada individuo que me van a expresar lo mejor que quiero no necesariamente va a haber individuos que se van a seguir desarrollando mejor que otro entonces esto de mejorar la calidad de semillas se da a través de los años de los años no de un año al otro por eso la propuesta es que sea un ejercicio como les decíamos y los invitamos a la próxima charla que va a ser de compost es que sea un ejercicio una práctica que fomente todas las otras prácticas así es como hablamos la encuentro pasada la asociación la rotación la cosecha de semillas es una práctica más no es que lo hacemos solo un año y bueno ya está tenemos 200 semillas de morrones y nos olvidamos sino que es un ejercicio que nosotros tenemos que empezar a practicar en cada estación del año bien otra pregunta que hacen es si se puede sacar del fruto y sembrar directamente o sí o sí tiene que pasar por el proceso de secado en realidad lo del proceso de secado es para conservarla porque nosotros por ejemplo cosechamos tomates cosechamos tomates y de ahí sacamos semillas las vamos a poder utilizar por lo pronto en nuestra en Bahía Blanca en la próxima primavera entonces por eso necesitamos en realidad si están secas podríamos utilizarlas pero no podemos hacer tomate en invierno o en otoño entonces las guardamos para que duran la próxima temporada y si hay algunas que requieren como un mínimo un proceso por ejemplo el zapallo se recomienda esperar por ejemplo como mínimo tres meses para volver a utilizarla eso depende de cada especie ¿si querés completar? Sí no lo que le quería decir es yo creo que también la pregunta puede ir apuntada a bueno por ejemplo voy a una brullería en primavera compro un tomate y ese tomate tenía semillas y si las puedo poner inmediatamente en el suelo ah bien puede ser yo creo que tal vez viene la pregunta por ahí la realidad es que algunas variedades alguna variedad y eso también es tarea digamos de cada uno de investigar y averiguar obviamente nosotros estamos para para cualquier consulta pero para que no sea demasiado extenso algunas variedades las semillas tienen algo que se llama dormición que necesariamente tienen que pasar por un proceso de frío por ejemplo o sea un periodo de frío para poder activar la germinación luego entonces hay semillas y hay plantas que tienen esas cosas tienen lo que se llama esa dormición entonces yo la saco de su condición adentro del fruto y necesita esas horas de frío no es para todo igual en el caso digamos de muchas de las hortalizas que habitualmente hacemos en la huerta se puede directamente del fruto poner en el suelo y hacer una nueva planta no pasa habitualmente pero existen esas cosas en la naturaleza es lo que queremos decir es posible también despertarla romper esa dormición pero bueno es más profundo y tal vez para las semillas antícaras hay maneras alternativas pero consultaban también si se pueden conservar en heladera es otra cosa la heladera pero si ya que la nombraste si además de los sobrecitos de papel se puede conservar en la heladera o si conviene la semilla si se podría conservar en la heladera o en un lugar así de semillado pero bueno lo importante es que no solamente que haga frío sino que esté seco el lugar que esté seco entonces tal vez sea un lugar particular de la heladera en donde yo voy a voy a guardar las semillas pero bueno consideremos que en la heladera si es la heladera de la casa uno constantemente está metiendo líquidos sacando líquidos y generando algún tipo de digamos de humedad claro guarda con la humedad con la heladera o meto verdura y esa verdura viene con humedad y esa humedad de alguna manera se me disipa dentro de la heladera y me termina llegando al sobre de papel o al donde yo estoy conservando las semillas entonces hay que tener cuidado con eso si yo ahora utilizo una heladera que tengo vieja que particular pero tampoco a ver no tendría sentido porque estarías gastando electricidad cuando si tenés un lugar en la casa que está seco y fresco lo podés conservar tranquilamente en ese lugar claro la heladera generalmente se usa como técnica de conservación más que nada en las semillas de los árboles porque necesitan estas horas de frío de acumulación pero tal vez en las artícolas no sea lo más recomendado es posible pero atentos a la humedad bien después consultaban cuando contaban cómo cómo retirar las semillas del tomate que hablaban de hacerles la fermentación si eso es necesario sí o sí o es vaso se puede saltar no eso se puede saltar en realidad eso también lo que hace es que a veces las semillas ahí lo que hacemos es una separación por peso es por densidades la semilla que no es viable la que no tiene el embrión viable va a quedar flotando también entonces ahí ya hacemos una selección de que la semilla que queda abajo por lo pronto la semilla inicialmente buena es una forma pero tranquilamente puede obviarse a mí en particular me sirve porque queda flotando la que nosotros vemos que no es viable bueno y acá preguntan si el peso de la semilla tiene que ver con la calidad y en general sí porque como decía August tienen que ser semillas gorditas una semilla gordita no es solo el indicador pero es uno de los indicadores de buena calidad una semilla rellenita bien bueno me quedó una consulta del principio de Estela que a ver si la interpreté bien cuando hablaban de las cosechas cuando consumimos las flores por ejemplo el coliflor si dejamos que desarrolle para obtener semillas después y la planta puede seguir dando fruto para cosechar o no o esa planta ya queda para semilla lo que nosotros consumimos son justamente las inflorescencias entonces una vez que dejamos a esa planta que se siga desarrollando no voy a poder obtener un coliflor o un brócoli y recuerden que en el caso de las coles la polinización se da de manera cruzada o sea alógama entonces si yo quiero obtener buena semilla o buena cantidad de semilla no dejo una planta de repollo o una planta de brócoli tengo que dejar dos o tres para que pase esto también de que haya cruzamiento y que no digamos y que se pueda producir buena cantidad de semilla y buena calidad de semilla bien voy mirando las últimas preguntas pero bueno todos agradecen muchas gracias felicitaciones alguien había comentado que la semilla al tener tanta cantidad también muchas se pueden aprovechar para brotes si totalmente las semillas de zapallo se pueden las que no se guarden se pueden utilizar para comer también la de rabanito en brotes es riquísima también las direcciones de mail piden si las pueden anotar si las pueden escribir en el chat las de ustedes nuevamente las pongo en la pantalla si quieren había una pregunta sobre el compost de conejo que se la vamos a responder en la próxima charla sobre este tema bueno muy didáctico muy interesante agradecen varios también comentaban lo de las ferias de intercambio como algo interesante para ir organizando cuando nos podamos encontrar o buscarle la vuelta de otra manera creo que estamos estamos todas las preguntas respondidas bueno sobre cómo se conservan ya lo cualquier consulta igual que quede o sea o alguna profundización ahí tienen nuestros correos si quieren profundizar en alguna cuestión lo pueden preguntar o lo pueden consultar a nuestros correos o contactarnos bien bueno la próxima en 15 días el 15 de septiembre tenemos la próxima que es de compost así que bueno los esperamos y muchas gracias por estar hasta el final así que bueno nos vemos el 15 de septiembre a las 18 horas con este próximo tema que les proponemos muchas gracias